Muy buenas noches tengan todos ustedes, a toda la gente que se está conectando, a la que ya está conectada Bienvenidos, bienvenidos a esta transmisión en vivo de la agrupación que es para ustedes, Latosos de Colombia Directamente de la ciudad de San Pedro, Coahuila, México Continuamos adelante con más temas, para que luego se llegue en casita, póngase a bailar De los clásicos de la cumbia, lleva por nombre, La Canoita, La Canoita Y esto es el sabor original, de los clásicos de Colombia Todos los días yo salgo a navegar, la canoita sobre el derrillo Y pensé que no podría alcanzar, a esa nave que se lleva la dormida Y pensé que no podía alcanzar, a esa nave que se lleva la dormida Yo la canoita navegó sin parar, con la esperanza de de toda la cumbia A esa nave que se me quiere regresar, que son los voces en Ría en переixant En mi canoita navegó sin parar, con la esperanza de de toda la cumbia No vuelvo a navegar en busca de amor No vuelvo a navegar en busca de amor No vuelvo a navegar en busca de amor Va para Flor Gaitán, el Zambero Y se presenten, el saludo especial Tiene la caja vallenata Directamente el retiro Colombia Es la puma Ven, ven Les presento a mi muchacho Pero con mucho sabor, con mucho sabor Quemadito, quemadito Así nomás, así nomás La cumbia colombiana Que produce la gente de San Pedro, Coahuila, México Va para la máquina, la laguna colombiana ¡El saludo especial! Toda la brisa en río y mi canoita Estaba triste en aquella tarde de sol Pero mira mi alma que ya estaba marchita Porque no pudo alcanzar ese amor Y que no oiga navegar sin parar Con la esperanza de al perder la cumbia A esta nave que se va sin regresar, que solo pudo dejar mi almería Y yo no iba a navegar sin parar, con la esperanza de estar conmigo A esta nave que se va sin regresar, que solo pudo dejar mi almería No vuelvo a navegar en busca de amor No vuelvo a navegar en busca de amor A esta nave que se va sin regresar, que solo pudo dejar mi almería A esta nave que se va sin regresar, que solo pudo dejar mi almería Latosos de Colombia, directamente a la ciudad de San Pedro, Coahuila